Se llega el tiempo de las fiestas, las graduaciones, y joyería y florería Lulú lo tiene todo para los proms, vestidos de noche, toxidos, las invitaciones, el salón, el vestido, la mantelería, los arreglos, la iglesia, entre muchas cosas, y encender en las boutiques te ayudan a organizar todo. Ven y visítanos, ahora con nuevas instalaciones más grandes, remodeladas, 4536 Noles Bilpak en Nashville, 615 474 56 54, 615 474 56 54, con ellos también encuentras todo en joyería, como anillos de compromiso, graduaciones, medallas para niños, todo en oro de 14 quilates, te reparan el oro, te lo compran, y tienen sistema de apartado, joyería y florería Lulú y cinderellas boutique, 615. 474 56 54, recuerda que la florería tiene todo tipo de flores, con arreglos durante todo el año, 474 56 54, joyería y florería Lulú y cinderellas boutique, que buena combinación.